La convocatoria de talleres lo eleva por encima incluso de algunos grandes del país y juega en el torneo federal. 30, 30 llevamos, siempre de la misma manera viejo, cero dudas, no dudamos nunca de nadie, siempre descansamos la tranquilidad del laburo que hacemos todos los días, las cosas tienen que terminar bien y hoy van a salir bien, muchachos no es el último, dale viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 La nota talleres que está a un punto, a un empate, de volver a la primera vez nacional y salir de este infierno futbolístico llamado Torneo Federal A. Un martes a la fiesta en Formosa. Los que bancaron desde el kilómetro cero, caernos al argentino ha sido la más grande razón para seguir cantando. Pero en el argentino están los mejores cintas. Mirá donde me trají de talleres, un martes a Formosa y tienen el infierno y va lo mismo. Porque mi único mandamiento es sagrado. Amaré a talleres sobre todas las cosas. Juega el matador, sea lo que Dios quiera y Dios quiera que gane la T. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el bien. Ya yo, dijimos que en los 31 finales ya jugamos 30. Es falta la última, no es lo más importante, es una más. Todo fue lo importante para esperar a donde llegamos. Nosotros teníamos que jugar con la personalidad, los huevos y la inteligencia que jugamos todo el año. Este partido no está ganado sin haberlo ganado en la cancha. Es a ganar, es a ganar. ¡Gracias! 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 Las estrellas se vieron perder, las estrellas se vieron ganar. Las estrellas pudieron correr, las estrellas pudieron volar, las estrellas pudieron perder, las estrellas pudieron ganar. Trabalho, 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 Raquel Ope de vuelta, Goini y Gol, Gol. No hay amación, no hay amación, no hay amación, no hay amación. Mirá dónde estamos, estamos a Milipito, el King López, bitterness de Córdoba, mirá lo que sé. Una alegre immensely, nada más que eso. Gracias por ver el video.